Amores Son las del mar Amores los tienen todos Pero quiero saber cuidar El amor es una barca Con dos remos en el mar Un remo aprieta en mis manos El otro lo mueve el azar ¿Quién no escribió un poema? Huyendo de la soledad ¿Quién a los quince años No dejó su cuerpo abrazar ¿Y quién cuando la vida se apaga Y las manos tiemblan ya? ¿Quién no buscó ese recuerdo De una barca náufrada? Amores se vuelven viejos Antes de empezar a amar Porque el amor es un niño Que hay que enseñar al caer El amor es como tierra Que hay que hará y sembrar Míralo al caer la tarde Que no lo vengan a pisar ¿Quién no escribió un poema? Huyendo de la soledad ¿Quién a los quince años No dejó su cuerpo abrazar? ¿Y quién cuando la vida se apaga Y las manos tiemblan ya? ¿Quién no buscó ese recuerdo De una barca náufrada? Amores se van marchando Amores se van marchando Amores se van marchando